Bueno, pues el día de hoy estamos un poco tristes, ando yo y mi sobrina, hermana, nieta, hijada, ya no sé ni qué es Bueno, según yo era mi hermana, pero ya me enteré que no es mi hermana, entonces, ay, eso es lo de menos Bueno, el caso es que mi mamá se fue a Villa Hidalgo, no nos dejó nada de almorzar, dile cuánto dinero nos dejó 20 pesos Nos dejó 20 pesos, que para que almorzamos los dos, ¿y qué vamos a ajustar? Pues una marucha tan siquiera Pues vamos a ir a comprar una marucha de esas de bolsita, porque las de vaso no las vamos a ajustar Y luego dile cuál es la otra cosa que nos dimos cuenta Que no hay gas en la casa No hay gas en la casa, entonces vamos a ir a hacerla al monte, vamos a ir a buscar leña Y a ver cómo, qué tal nos salen A ver, vamos primero a comprar la sopa Ya llegamos aquí a la tienda, y ten mi boleto, pues bájate tú por ahí Uy, es pura de apeso Pues fue la que nos dejó mi mamá, pues qué quieres, uno de 500 No, 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 bájate tú Ve, ve, son dos, dos de bolsita, de las más baratas le dices Córrele, córrele Pero qué vergüenza Ve a comprarlas ¿Se ajustaste o no? Eh... sí Pues córrele, porque vamos a ir a buscar leña, vámonos Ay, ahora a buscar leña Mija, pues si no hay gas, córrele Ulises, ¿y dónde vamos a encontrar leña aquí? Yo lo que estoy viendo, no hay nada, pero como quiera ya me traje la cazuela, el agua, la sopa, si no encendedor Ahorita encontramos leña, vente y la lanzamos abajo de esa sombra Pues está bien, pues Vamos, mija, pues ni modo Ándale, mira, agarra esos pedazos, ahí hay leña ¿Cuál es? Esos de ahí arriba, ahorita los acomodamos O están verdes, no, 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 están secos Esos que están ahí caídos Agarra esos, ahí te los acomodamos, prendemos la lumbre ya para almorzar, córrele Ahí está, córrele, ya vente, pues ya con esta ajustamos, ¿no? Pues yo creo que sí, con esa Ahí le hacemos y abajo de la sombrita, vamos, vente Sí, vamos, pues A ver, pues ya quedó listo, a ver si la sé prender, Violeta, porque yo no Yo tenía ya había mucha ganancia de comer en el monte Luego está haciendo bien mucho aire, se va a apagar No, no prende, no prende, mira No prende, Violeta, mueva No, mueva Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele, póngale, póngale, póngale la cazuela No, póngale la cazuela, mija Póngale la sopa de una vez Primero póngale agua, no es esmenso Sí, ya casi está Ay, si va a quedar bien rica, Violeta ¿Y con qué no la vamos a comer con las manos? No trajiste ni un tenedor Pues con las manos Mira, ven, ven, mira, mira Fíjate que muy rica está quedando Sí, demasiado Ahorita la probamos, ¿ok? A ver, vamos a ver esta, que esté ya Pues este arroz ya se coció, ve nomás, qué rico quedó Mira nomás Ulises, eso todavía no está cocido Violeta, pues ya no hay lumbre Deli, deli, vamos a probarla Pues está bien, pues ¿Y cómo? Con la mano, va a estar bien caliente Ni modo Ay, pues ya que Ay, qué rica se ve, a ver, pruébala, pruébala ¿Cómo está? Bien dura, Ulises, no más ¿Cómo que bien dura? ¿Estás loca? A ver, déjala, pruebo yo A ver, vamos a ver qué tal quedó Ay, no manches, se ve bien apetitosa Deli, deli No, la verdad que no Es dueño a mi mamá Yo también, mejor hay que comer aire ¿Qué es eso? Porque es bien horrible Pues mejor ya nos vamos a la casa, pues Pues sí, ahí hay que comernos un huevo crudo o algo Pues vamos Pues ya nos vamos para la casa, pues Ni modo Espero y les haya gustado este video ¿Tiraste la cazuela? Ay, yo dice que ya ni servía No manches, Violeta Es la más buena que tenemos en la casa Mi mamá nos va a regañar Regresa por ahí No, pues yo no Ahí sale en el video que tú la tiraste Bueno, dejen su like Comenten, compartan Y también para ver si Si les gusta que salga ahí en mis videos No creo Para hacer más videos pues Con mi hermana, sobrina, nieta, hijada Allo ver